¡Buenos días otra vez! ¿Encontraste el error que hice en mi último video? Espero que sí. Ok, voy a seguir con la ensalada. Tengo aquí todo lo que sobraba de la naranja después de pelar la naranja y después de cortar la naranja y necesito que todo este jugo esté en la ensalada así que voy a usar el colador. Este es mi colador. Voy a presionar la parte que sobraba de la naranja en el colador y espero que el jugo salga del colador en mi tazón. Vamos a ver lo que pasa. Es un experimento para mí. Esta receta es nueva para mí. Ok, pongo los pedazos en el colador. Ok, voy a presionar. El jugo está saliendo, pero no es mucho. Yo esperaba más jugo. Quizás necesito presionar más. ¡Ay, qué asco! ¡Ugh! Cocinar es mucho trabajo, chicos. Espero que esta ensalada salga bien. Yo quiero que la ensalada sea dulce. Yo quiero que la ensalada tenga mucha, mucho jugo. ¡Ugh! Pero mucho jugo no está saliendo del colador. Ah, aquí. Ok, voy a moverlo, sacudirlo. ¡Ugh! Tengo jugo en mis pies. Ok, ahora tengo mucho jugo aquí en esta tabla de cortar. Voy a intentar meterlo. ¿No? Ok, el jugo está saliendo. Qué bonito. Hay más y más. Yo creo que tenía más éxito con la tabla de cortar en vez del colador. Ok, ahora tengo que pelar este monstruo. Mira cómo es tan feo. Parece una papa, ¿verdad? Parece un potato. Pero vamos a ver lo que hay adentro en el próximo episodio de Cocinar en la Cocina de la Maestra Gil. ¡Hasta luego!